iniciar diciéndoles que en Yucatán valoramos mucho a las mujeres y a los hombres que se meten así poquito a poquito en el rumbo de la política, porque no habría ningún espacio más, ¿Verdad? Para ir definiendo qué es lo que queremos para nuestro país, para nuestros distritos, para nuestros estados. En Yucatán tenemos a un gobernador joven y que quiero decirles que es un gobernador que no es afín a nuestro partido, pero que es muy inteligente y ha trabajado de mano de nuestro presidente de la república y que eso a veces nos impulsa para que nosotros como pueblo decidamos qué es lo que queremos para nuestro país. Y bueno, ¿Por qué Marcelo? Aquí en nuestra gran oportunidad como diputadas, yo soy de Tecach, Yucatán, diputada del quinto distrito federal, y venimos haciendo historia con Morena, Partido Verde, y el Partido del Trabajo. Esta gran oportunidad que tenemos, sobre todo mamás, madres de familia, esposa, abuelas, y estamos metiéndonos, poniendo nuestro granito de arena para que a nuestro país le pueda ir mejor. Si le va bien a México, nos va a ir bien a todos, por supuesto. Y bueno, en esta oportunidad que tenemos de venir hasta aquí con todo el cariño, no a decirles que esto es lo que se tiene que hacer, sino que invitarles a que analicen punto por punto de nuestras corcholatas, ¿Cuál es la mejor? Preguntarán, muchas personas se preguntarán, ¿Por qué como mujeres no apoyamos a una mujer? Porque tenemos hoy como pueblo bueno y sabio, el don de distinguir, y sabemos perfectamente que en la experiencia que tiene Marcelo.